Continúan los trabajos de mantenimiento y restauración de la costa yucateca con el fin de garantizar sitios seguros y agradables para los visitantes en estas vacaciones, por lo que ya suman 39 acciones que de manera conjunta, sociedad y gobierno del estado han realizado en materia de saneamiento ambiental en la zona de manglares, playas y carreteras, las cuales han permitido recolectar 287 toneladas de basura y otros residuos. En las actividades han participado casi 4.000 voluntarios de diferentes edades y puntos del territorio estatal y de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hasta el momento se han recolectado 287 toneladas, de los cuales 68 se encontraban en Ciénaga y Manglar, 32 en zona de playa y 187 en caminos y carreteras de la zona costera de 17 comunidades en 12 municipios. De igual forma, más de 15 instancias apoyan este programa, entre las que se encuentran Yucatán Limpia tu Playa, Elefante Verde, la Fundación del Empresariado Yucateco, Mujeres Sustentables, Zacatos Abucán, Voluntarios Wadi, Cero Basura, la Coalición Empresarial contra el Cambio Climático, así como diversas firmas que mantienen su compromiso de empresa socialmente responsable y que se han sumado a este compromiso. Notivision